Hablaremos entonces del nervio trigémino, que acá tenemos una visión de él, parte de él, y luego lo vamos a ver con su vasto recorrido en lo que es la cara, en lo que es la cabeza. Entonces, aquí ya vamos a ver, si bien estudiamos en la parte teórica el componente sensitivo y motor, lo que eran los ganglios, su gran ganglio y sus núcleos, vamos ahora a estudiar su trayecto, para verlo un poquito de una forma más tridimensional. Así que ya lo ven que se va a distribuir por toda la cabeza, prácticamente toda la cara. En los sectores posteriores de la cabeza no hay ramas del trigémino, pero sí en el sector anterior. Y sobre todo en los dientes, porque si transparentamos un poquito tanto el maxilar como la mandíbula, vamos a ver, que ahí lo vemos, nervios que van a llegar a cada raíz de cada diente. Y lo mismo en el sector superior. Ahí ven cómo van llegando a las raíces los nervios que tenemos en el espesor también de los huesos. Así que, claro que va a ser un nervio que nos va a importar de sobremanera a la hora de su estudio. Por eso, comencemos por el principio, comencemos por su trayecto. Entonces, este es su trayecto endocranial, que por más que es muy corto como ustedes lo ven, pocos centímetros, tiene ciertas particularidades que tenemos que entender. Entonces, primeramente lo vemos salir, ¿sí? Esta es una de las porciones, la otra no está dibujada. Esta es la porción mayor del trigémino, que junto a la porción menor saldrán de esta estructura que ustedes ven acá, que es la protuberancia opoente. Que ahí la ven apoyada tanto en el hueso efenoides como en el hueso occipital, aquel llamado clibus. A ver si podemos introducirnos un poquito en el clibus. Voy a retirar, voy a aprovechar para retirar el hueso frontal que me molesta un poco a la hora de ver este hueso. Pero ya no nos va a importar a nosotros ahora el frontal. Entonces, ahí lo vemos. El trigémino salir de la protuberancia cuando se va a continuar con los pedúnculos cerebelosos medios. Acá tenemos el cerebelo. Ven que se está continuando por atrás, se va a unir al cerebelo. Entonces, acá comenzarían esos pedúnculos cerebelosos medios. Entonces, si nosotros queremos, vamos a agarrar, ven acá, una vista frontal de la protuberancia. Vamos a buscar el lado derecho. Y voy a seleccionar también el trigémino. Para entender un poquito eso de los dos tercios inferiores con el tercio superior con dos tercios inferiores. Entonces, vamos a ver así. Ahí lo vemos salir a la porción mayor, ¿no? Entonces, esta es la cara anterior del puente. Esto es lo que veíamos hoy. Sí, ahí lo vemos. Voy a seleccionar también el ganglio trigeminal para tener un poquito también idea de eso. Ahora sí, vamos a dejarlos. Entonces, si uno lo mira de frente, más o menos, igual en este atleta está un poquito bajo. Vamos a volver a dibujar. Y de esta cara anterior del puente, si lo dividimos, este sería... Bueno, vamos a mentir un poquito, pero sería algo así y algo así en tercios. Entonces, estaría este trigémino, que lo podemos ver acá salir, entre la unión del tercio superior, que estaría ahí. Volvimos a poner flecha donde no quería. Ahí está. Con los dos tercios inferiores que serían estos de abajo. Entonces, en esa unión, si sigo esa línea roja, si continúo esa línea roja, voy a encontrar aquí cómo sale la porción mayor. Y ese va a ser el origen aparente. Ese es el origen aparente. Cara anterior del puente, unión del tercio superior, que sería el amarillo con los dos tercios inferiores, que serían los verdes. Así que, una vez entendido esto, vamos a eliminar los dibujos y vamos a continuar. Entonces, una vez entendido esto de dónde sale la porción mayor y menor, vamos a centrarnos en la porción mayor. ¿Sí? Entonces, ubiquemos dónde estamos apoyados. ¿Sí? Acá tenemos el temporal. ¿Sí? La porción petrosa está por ahí, que acá la vemos que se dirige hacia adelante. Allá vemos el agujero rasgado, ¿se acuerdan? Aquí estoy en hueso occipital. Entonces, antes de llegar al borde que ustedes ven ahí, cuando él sale, va a estar en fosa craneal posterior. ¿Sí? Entonces, un poquito, para dibujar, ¿se acuerdan? Este borde, ¿sí? Que me dividía de un lado la cara antero superior de la porción petrosa y del otro lado la cara postero superior de la porción petrosa. Bien, entonces. Entonces, esta porción mayor se va a dirigir hacia adelante. ¿La ven cómo sale hacia adelante? La estoy viendo de atrás. Si la miro desde arriba, veo cómo se va un poquito hacia lateral. Como que se va yendo un poquito, ¿sí? Y si la miro desde acá, debería salir un poquito hacia arriba. Y acá no vemos eso claramente. O sea, se ve como si fuera un poco para abajo. Pero en realidad él sale de más abajo. Esto es como ustedes ven acá. Como que el mesencefalo, la protuberancia, no está apoyada en el clivo. Hay como un espacio. Está todo como medio en el aire, en este atlas. Pero acuérdense de eso. Va hacia adelante, hacia lateral. Hacia adelante se ve claramente. Hacia lateral también. Y hacia arriba. Para salir de la fosa craneal posterior, que es de donde sale. Acuérdense el límite que marcamos hoy. El borde superior de la porción petrosa. Y va a tratar de llegar a la cara antero superior de la porción petrosa. Entonces, ¿qué va a atravesar? Y ahora sí dibujemos un poquito. ¿Se acuerdan que teníamos aquí el borde de la porción petrosa? Pero a ese nivel, voy a deshacer. Hay una concavidad acá en ese borde. ¿Sí? Entonces, si yo continúo ese borde con el amarillo. Esa concavidad, que en realidad estaría por debajo de esta porción mayor. ¿Sí? La porción mayor pasa por arriba de la concavidad. Pero en este dibujo nos deja hacerlo por sobre este dibujo. Entonces, va a escalar esa concavidad en verde. Que la ven ahí. Que se va a llamar... Mantengamos los colores. Se va a llamar escotadura del trigémino. Del trigémino. Y ahí va a pasar de fosa craneal posterior, donde estaba. ¿Sí? Va a pasar de fosa craneal posterior, que estoy acá. A fosa craneal media. Y ya voy a pasar entonces en celeste. Tal vez un poquito más acá. Voy a pasar de, si relacionamos con el temporal, de cara posterosuperior de la porción petrosa a la cara anterosuperior de la porción petrosa. ¿Bien? Una vez que atraviesa esa escotadura trigeminal, va a apoyarse. Acá el atlas se fue un poquito hacia adelante, este ganglio. Está terminando en el efenoides. Pero no termina en el efenoides, sino que termina en el temporal. Se va a introducir en una cavidad. ¿Sí? Que se va a apoyar. Y luego esa porción mayor va a llegar a ese ganglio, que lo ven acá, el ganglio trigeminal. ¿Sí? Que antes se llamaba semilunar. Ya en el teórico van a ver ustedes la forma y por qué se llamaba así. Entonces se va a apoyar en un accidente. Que andaría por acá. Esperen un poquito. Ahí está, acá. Pero viene, es en la cara anterosuperior de la porción petrosa, en el sector anterior. Bien cerquita. Bien cerquita. Allá lo ven el agujero rasgado. ¿Sí? Que lo ven ahí. ¿Sí? Bueno. Esa concavidad, ¿se acuerdan? En el sector anterior de la cara anterosuperior de la porción petrosa del temporal. Era la impresión trigeminal. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces esta impresión trigeminal es la que, ¿dónde se va a apoyar? Que ahí lo tenemos seleccionado el ganglio trigeminal. Todo esto en el temporal. Pero ahora tenemos que agregarle otro componente porque aparece el concepto de Kabun de Mechel. Así que vamos a eso. Si recordamos, una de las meninges, aquellas capas que iban a proteger al encéfalo, una de ellas era la dura madre. Así que esto no está así de libre, sino que se va a relacionar con esta dura madre que yo quiero que ustedes la vean. Ahí la ven. Aquí tenemos una dura madre que se relaciona con el sistema nervioso central, tanto en el encéfalo como en la médula. Pero yo ahora quiero que vean la de la cabeza. Entonces, va a rodear el encéfalo, pero a nivel del trigémino. Vamos a ir introduciéndonos. Ahí me metí. Ven que desaparece un poquito esta porción mayor. Entonces, desaparece en realidad acá un poquito hacia adelante. Desaparecería un poquito antes. Entonces, vamos un poco a ver cómo relacionamos este trayecto sin la dura madre y ahora con la dura madre que va a generar un compartimento. Ven como que se mete como una especie de cueva, este trigémino, que es el Kabun de Mechel. Así que aprovechemos. Y tal vez aprovechamos este mismo color. Entonces, ¿se acuerdan antes? Vamos a volver a hacer el dibujo de hoy. Que teníamos la escotadura del trigémino, ¿se acuerdan? Y acá teníamos el borde superior de la porción Petros. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Pasando de fosa craneal posterior a fosa craneal media. Entonces, ahora sí, aprovechando el color. A este nivel, la dura madre, vamos a utilizar el violeta. Hace una especie de compartimento que solo vamos a ver nosotros. Esto no lo vamos a ver. Esta parte estaría dentro del Kabun. Estaría viendo entonces. Ustedes hagan como que esto es parte de la dura madre también. Por eso elegí ese color. Solo veríamos un agujerito. Ese agujerito va a ser el poro trigeminal. ¿Bien? Entonces, en ese poro trigeminal va a entrar la porción mayor. ¿Sí? Entonces, en ese poro trigeminal es la entrada a el Kabun de Mechel. Vamos entonces a eliminar este dibujo. Una vez que entendimos esto, si no lo vuelven para atrás y lo vuelven a ver. Entonces, ahora voy a sacar esta dura madre, ya que sabemos que se mete en una cueva de dura madre. Y vamos a ver un poquito este dibujo y ahora sí a dibujar este Kabun de Mechel con las características que nosotros sabemos que tiene y no las que nos da este Atlas. Entonces, entraba por acá, a ver si podemos dibujarlo. Entraba por el poro y luego tenía una especie de cuevita que lo va a alojar. ¿Sí? Entonces, una vez que entra, que entra a este nivel, a nivel del poro, ahí lo vemos entrar ahí. ¿Sí? La porción mayor, y ahora vamos a elegir otro color, a ver cómo queda con amarillo. Pero utilizando... Ahí está. Se va a disociar. ¿Sí? Y va a generar una estructura que se va a llamar plexo triangular. ¿Sí? Plexo, una red. Y luego va a terminar en este maravilloso ganglio trigeminal. Entonces, vamos a hacer... Ahí está. Es una red. Es como una red que me quedó... Yo creo que quedó peor. A ver si lo puedo sacar esto. Ahí está. Hasta acá venía bien la red. A ver si podemos mejorarlo. Ahí está. Entonces, acá vemos esta red que se va a después a fusionar y se va a continuar como el ganglio trigeminal que ahí lo tenemos con su forma característica. Entonces, una vez que nosotros vemos esto, ya vemos que por la disposición vamos a encontrar y voy a usar otros colores. ¿Sí? Aquí en verde, donde se une ese plexo triangular al ganglio semiminal, le vamos a llamar seno ganglionar. ¿Bien? Ese es el seno ganglionar. Que esa cara, si vemos la disposición, mira hacia atrás y hacia medial. Es la cara posteromedial del ganglio. De la cara, y ahora cambiamos de color, esta que vemos acá, ¿sí? Que es una convexidad, lo verde, una concavidad, el seno ganglionar, pero del otro lado del ganglio, la cara anterolateral, es de donde van a salir las ramas oftálmica, maxilar y mandibular. ¿Bien? Entonces, vamos a analizar un poquito ese plexo triangular que ven ahí, que a nivel de ese poro trigeminal, a nivel del caun, va a entrar otra de las meninges, parte de otra de las meninges, ¿sí? Que es la aracnoides. A ver si tengo... Ah, capaz que... A ver, esto puede ser interesante. A ver, vamos a probarlo en vivo. Esto es en vivo. Entonces, se va a mezclar, miren, esto está... A ver, vamos a hacerlo un poquito acá. Esto se ve transparente para que vean y se confundan los dos dibujos. Entonces, el aracnoide se va a meter y va a llegar hasta acá. ¿Sí? La ven ahí que quedó una mezcla ahí, alguna especie de mayonesa y ketchup muy parecido. Entonces, esa... Solo usando este código de color, no es así la aracnoide. Entonces, esa aracnoide se va a confundir con el plexo triangular. Es decir, con la porción mayor a ese nivel. Adentro del cabo. Entonces, ellos juntos van a formar... Le vamos a llamar cisterna trigeminal. ¿Sí? A esa aracnoides, eso rojo que después se va a mezclar, se va a llamar cisterna trigeminal. Que se va a confundir entonces con el plexo triangular. Y después sigue su camino hasta el ganglio semilunar, el ganglio trigeminal que lo ven ahí. ¿De acuerdo? Entonces, si entendimos esto... Si entendimos esto... Nosotros vamos a tener tres sectores en este cabón de Mekel tan bonito. Un sector hasta acá. Esperen. Ahí está. Un sector hasta acá. Otro sector hasta acá. Y un tercer sector. Entonces, en el primer sector, que sería acá, voy a ver el plexo triangular. Esta porción mayor disociada. Con lo rojo que es la aracnoides, la cisterna trigeminal. En el sector medio, voy a encontrar al ganglio semilunar. Y en el otro sector, en el sector anterior, la salida de las tres ramas que tienen naranjas. Así, las tres ramas sensitivas a ese nivel del trigémino, que son la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Bien. Solo como concepto, la porción menor va a salir a medial. Ahí la vamos a hacer. Y luego, se va a continuar, pero vamos a cambiar de color. Porque ya tenemos el plexo triangular así. Vamos, ya hemos usado todos los colores. Esto es bárbaro. Vamos a ver blanco. Entonces, la porción menor se va a dirigir desde medial y lo va a cruzar por debajo. La porción mayor va a atravesar el piso del cabón. Para luego, a nivel del agujero oval, unirse con el nervio mandibular. Bien. Y ese es el trayecto del nervio trigémino.